¿Te gustaría aprender a hacer estas deliciosas galletas con sabor a naranja? Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal Yo La Postre sin más, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les voy a preparar unas galletitas que se deshacen en la boca de riquísimas que quedan. Galletitas finas de naranja, con sabor a naranja. No hombre muchachas, van a quedar riquísimas estas galletas para regalar para esta ocasión que viene, para navidad, para Thanksgiving, ustedes llevan sus galletitas, no hombre, les van a encantar. Les voy a empezar a listar los ingredientes, tenemos dos tazas de harina de todo uso, aquí están, miren, que me vienen siendo 500 ml, miren aquí. Vamos a ocupar media taza de azúcar, una cucharada de royal, pero la 15 de estas, miren. Esta chiquita de 5 ml. Vamos a usar dos yemas, miren, aquí las separé y se me reventó. Vamos a usar dos huevos, pero solamente las yemas, necesitamos dos yemas. Aquí tengo también la cucharada de royal que les dije, miren, royal, yo le digo, miren, aquí está, miren. Al baking power viene siendo royal o polvo para hornear, es lo mismo, esto, no lo confundan. Y aquí tengo una barrita y dos cucharadas de mantequilla. Miren, si su mantequilla tiene sal, no le pongan, pero si la mía no tiene, le voy a poner una pizquita, que viene siendo nada más un cuarto de cucharadita, casi nada. La mía no tiene sal, así que le vamos a poner poquita, que esté blandita. Ya la tengo aquí a temperatura ambiente. Vamos a ir cremando esta mantequilla, que quede bien blandita, así como una pomadita, pues. Una taza de azúcar. Y voy a cremar muy bien esto. Y voy a cremar muy bien esto. Y voy a agregar una cucharada de vainilla. Vamos a agregar aquí. Y aquí vamos a agregar las dos yemas que ocupamos, solo dos yemas. En la cajita de información, les voy a anotar todos los ingredientes que vamos a usar. Para que, este, ahí, ahí les anoto todo, ahí les anoto en la cajita de información, les anoto, este, de cuántos grados el horno, cuántos minutos, y les anoto todo, todo, muchachas. A mí me gusta anotarles todo ahí. Para que así, agarran todos sus ingredientes, y los ponen aquí en su mesa de trabajo. Y ok, yo le digo que dos tazas de harina. Aquí está, que esto, y ponen todos sus ingredientes. Mirando la lista, ahí se las pongo. Y ahora sí, con un raspador, vamos a ir raspando nuestra naranja. Solo la tecatita. La cascarita, porque no necesitamos lo blanco, porque si raspan lo blanquito, este, se les va a salir amargas. La naranjita. Y ahora, me lo traigo para acá. Y se lo voy a agregar aquí a mi mezcla que hicimos. Así, miren. Vamos a seguir revolviendo muy bien esto. Y aquí, le quedó todavía cascarita a mi naranja, así que la voy a seguir raspando aquí. Ahí está ya. Ya estuvo. Ahora voy a partir mi naranja para sacarle el juguito. Tengo aquí mi mezcla, miren. Ahora le voy a agregar la harina, las dos tazas de harina. Y le voy a poner la cucharadita de royal. Y ahora sí, la voy a tamizar. Tamizar es pasar nuestra harina por un colador. A mí me gusta tamizarla, porque así no quedan muchos glumos. Miren, ven. Aquí quedaron grumitos. Así que pues ya, vamos a empezar a mezclar todo. Y del juguito de la naranja me salió un cuarto de taza, miren. Aquí está. Se lo vamos a ir agregando aquí. De poco a poquito, conforme me lo vaya pidiendo mi masa. Bueno, ahora sí, con sus manos bien limpias, le vamos a limpiar aquí la espátula. Y vamos a revolver esta masita, ¿verdad? Porque pues ya es masa. Y me salió del jugo un... como menos de un cuarto de taza de juguito de naranja. No le van a echar todo el cuarto, no. Es nomás conforme. Ustedes vean. Y como yo le eché, bien poquitito. Miren, aquí me sobró. ¿Ve? Le eché como... Si al caso le eché como... una cucharada, 15 ml de juguito. No mucho, porque si no, se les va a aguardar su masa. Y entonces... Para que me deje amasar bien, mimo. Vamos a limpiar. Ya tengo aquí mi charola con papel, para papel pergamino, para galletas. Así. Las hacen así y ya nomás las cortan así. Así. Y las van poniendo aquí. Como les digo, es... No se compliquen. Si no tienen el cortador, hagan la tortillita, les digo así. Tratando que nos quede así. Miren. Y con el cuchillo le hacen así. Les quedan así. Y pues así que vamos a hacer de muchas figuritas. Ya sea de estrellitas. Bueno, si ustedes quieren extender la masa con un rodillo, con un vaso, una botella, como lo que quieran, la pueden extender. Y si tienen un cortador, así cortan. Pero si no tienen un cortador, les digo, también es fácil. Esta masa es bien manejable. Agarran su bolita, como ustedes quieran, de cureza sus galletas. Con el mismo cortador le marcan a la galleta o con un cuchillito, miren. Así como les enseño aquí. Y no se compliquen. Si no la quieren extender, no la extiendan. Agarren la bolita así. Hacen una tortillita. Y con un cuchillito o con el mismo cortador, como les digo, le marcan. Y quedan bien chulas estas galletas, de verdad. Que quedan bien bonitas para regalar. Así. Sean así. O si las quieren poner en azúcar, le van a poner mantequilla arriba, ya cuando salgan. Y ahora sí, las meten en azúcar con canela. Y si no, pues nomás así. Quedan de un sabor, de verdad, deliciosas. La naranja, la ralladura y la vainilla, le da un sabor, de verdad, riquísimas. Espero que se animen a prepararlas. Así que, pues aquí me quedo, siguiendo haciendo mis galletitas. Y miren, este fue el resultado, miren. De nuestras galletitas, quedaron bien bonitas. Así que vamos a meterlas al horno. Y vamos a preparar el azúcar con canela. Más durita. No va a quedar tan molida, verdad. Miren. En polvo. Le voy a echar poquita para que agarre un color. No más, poquitita. Pero no necesito mucha. Listas nuestras galletitas. Se llevaron 18 minutos. Miren. Así quedaron. De abajo, miren. Y miren qué hermosas. Bueno, y si las quieren así, miren qué bonitas quedaron. No necesitan nada estas galletas. Quedaron bien bonitas así para regalarlas. Pero si las quieren ponerles azúcar arriba, le ponen poquita mantequilla y luego le ponen azúcar arriba. Y quedan también bien bonitas. Aquí las vamos a ir poniendo todas. Chicas y chicos, pues este fue el resultado de nuestras galletitas finas con sabor a naranja. Quedan súper riquísimas. Se derriten en la boca de deliciosas que quedaron. Miren, aquí las tengo. Miren las diferentes. Y arriba, cuando las saquen calientitas, le echan poquito a mantequilla. Y ahora sí le rocean la azucarita. Pero si no las quieren con azúcar, no les pongan. Quedan igual de ricas. Miren las estrellitas, cómo quedaron. Quedan bien bonitas. Y miren. Miren, les voy a probar una para que vean. Me voy a sacrificar. Miren qué bonitas con un café. Riquísimas para acompañarlas con un café. De verdad. Que les animo a que se preparen estas deliciosas galletitas. Quedan riquísimas. Suscríbanse al canal. Toquen la campanita para cuando yo suba un nuevo video. Reciban las notificaciones. Y pues yo aquí voy a preparar un cafecito para acompañar estas riquísimas galletas. Estas galletitas finas que se deshacen en la boca. Quedan como unos polvoroncitos. Pero tienen un sabor a la ralladura de naranja, la vainilla, la mantequilla. Ay, no, 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 no. Pero de verdad. Riquísimas. Espero que se animen a prepararlas. Pasen a mi canal a ver los videos. Chicas, de verdad. Les invito a que pasen a mi canal a ver los videos. A suscribirse. Y si les gusta, compártanlo. Por favor. Gracias, gracias por su apoyo. Y pues nos vemos para el próximo video. Espero que se animen a prepararlas. Hoy les iba a decir también, miren estas galletitas. Compran una cajita de estas. Miren, se las voy a hacer aquí. Para rapidito. Miren, aquí corté un papel de, papel de este, que es para galletas. La ponen aquí arriba. Déjenme, le corto un poquito más. Miren.